El diario El País informó que la investigación en España, que había sido archivada provisionalmente desde el 2016, finalmente fue reabierta. Vaya noticia la que nos enteramos hoy desde España. El diario El País informó a prácticamente todo el mundo, o informó a todos los mexicanos, que la justicia española decidió reabrir el caso de Humberto Moreira. Humberto Moreira fue gobernador de Coahuila, lo dejó endeudadísimo. Fue el presidente nacional del PRI, no fue cualquier priista. Fue pre-pre-pre-candidato a la presidencia de la república. En fin, es un priista de hueso colorado. Ha sido señalado severamente de desvío de recursos de enriquecimiento ilícito con el dinero del erario de nosotros los mexicanos y de los coahuilenses. El diario El País informó que la investigación en España, que había sido archivada provisionalmente desde el 2016, finalmente fue reabierta. Esta siendo investigado, o bueno, ahora sí ya reabrieron la investigación, está siendo ahora sí ya investigado, nuevamente, por blanqueo de capitales, vaya, lavado de dinero, así es como le llaman, blanqueo de capitales, y por formar parte o por apoyar la banda delictiva de Los Zetas. Esto es, como ya lo mencionaba, lo reveló el diario El País hace apenas unas horas. Según el diario, lo que motivó a las autoridades españolas a reabrir el caso fue el testimonio de dos testigos de la operación de Humberto Moreira, testimonios que ofrecieron en San Antonio, Texas, que acusan precisamente de estos delitos a Humberto Moreira. El juez dictó, de hecho, hoy, un auto en el que acuerda que se proceda a dictar una comisión rogatoria o de asilio judicial para que sean interrogadas estas dos personas que declararon en San Antonio, Texas. Y es por eso que han decidido reactivar la investigación en contra de Humberto Moreira. Puse la canción equivocada, ahí estamos. La Fiscalía Anticorrupción Española también aportó nuevas pruebas en contra del exgobernador, él no es Peña, ahorita vamos a hablar de Peña Nieto, en contra del exgobernador de Coahuila. Aportó nuevas pruebas desde el 2016 que fue archivada, bueno, que fue archivada provisionalmente la investigación hasta esta fecha. Y lo que resulte de las pruebas en las dos comisiones rogatorias van a determinar las autoridades españolas si la reapertura va a derivar en continuar la investigación hasta agotar el proceso en contra de Humberto Moreira. Recordemos, y para que no se nos olvide, qué es lo que ha corrido alrededor del exgobernador de Coahuila y exdirigente nacional del PRI. Los fiscales anticorrupción presentaron una querella, una denuncia, en contra del exgobernador de Coahuila. Estoy hablando de fiscales anticorrupción españoles. Por su relación con los Zetas y por el lavado de dinero, el blanqueo de capitales, como le suelen llamar. Esta querella la presentaron luego de que fueran informados del Departamento de Aduanas de Estados Unidos que el PRIista, que había llegado a España, había sido parte del grupo de narcotraficantes y había apoyado, había colaborado y que estaba huyendo prácticamente o que había llegado a vivir a España luego de que el hijo de Humberto Moreira fuera asesinado por los Zetas, presuntamente, o por un grupo de narcotraficantes. Debido al historial de este mexicano que llegó a España, las autoridades españolas, enteradas por las autoridades estadounidenses, decidieron iniciar la investigación en contra de Humberto Moreira. En el diario El País dejó en evidencia un tema bastante interesante respecto de la investigación contra Moreira. Aseguró el diario que, luego de que fuera detenido Moreira el 15 de enero del 2016, que el gobierno de Enrique Peña Nieto, y ahora sí les muestro la imagen, la fotografía de Peña Nieto, el gobierno de Enrique Peña Nieto movió toda la maquinaria, todo su equipo legal y diplomático a su equipo de la embajada en España para que las autoridades españolas le informen a las autoridades mexicanas a detalle cuál era la situación, la situación jurídica de Humberto Moreira. Conocer todo lo que se estaba acusando, investigando, todo lo más posible. Y le ofreció todo el apoyo en el gobierno de Peña Nieto, Peña Nieto y su equipo, todo el apoyo a la familia de Humberto Moreira para sacarlo de la cárcel. Insisto, esto lo dio a conocer el diario El País, cuando Humberto Moreira fue detenido, después de que Humberto Moreira fue detenido el 15 de enero del 2016. La gestión estuvo a cargo de Arely Gómez, quien entonces era procuradora general de la República y que actualmente es secretaria de la Función Pública, la encargada de sancionar a los funcionarios de Peña Nieto que cometen irregularidades. Vaya, vaya historia. Y finalmente lograron, o logró Humberto Moreira, que fuera archivada la investigación de manera indefinida. Acaba de ser reabierta, están investigando si se continúa el proceso o no, pero al menos ya no se quedó detenido este tema. Al respecto de lo que dio a conocer el diario El País hoy, de la decisión tomada por las autoridades españolas, Humberto Moreira dijo que las diligencias, las investigaciones que están practicando, que están haciendo las autoridades españolas, no se ajustan a derecho y son una grave violación a sus garantías. Motivo por el cual va a apelar, no, va a apelar lo dispuesto por las autoridades españolas. Esta es la historia de Humberto Moreira, por el cual, si hay algún coahuilense, por favor, escríbanos. ¿Cuánto pagan más de impuesto que el resto de los mexicanos? ¿Saben ustedes cuánto pagan más de impuesto para poder subsanar las finanzas de Coahuila luego del terrible endeudamiento que dejó Humberto Moreira y que después siguió acumulando el hermano Rubén Moreira, que fue el que le siguió en la gubernatura y que se sigue poniendo color de hormiga con Miguel Ángel Riquelme? ¿Saben ustedes que pagan más impuestos en algunas, en muchas cosas que el resto de los mexicanos que vivimos en otros estados? Por favor, si lo saben, escríbanos qué impuestos son los que están pagando de más. Pues quedo al tanto de lo que, de sus comentarios, los leo. Y muchas gracias a todos por reventar el botón de like, por suscribirse, por seguirme en el resto de las plataformas y por compartir este video. Agradezco a quienes están viendo todo este gran caporal vespertino de una hora y quince minutos casi y quienes vieron el caporal a cucharadas, también muchas, muchas gracias.